¡Suscríbete al canal! Porque actualmente el juego en línea es muy competitivo Incluso los juegos que son cooperativos te mueven a competir con tus compañeros Porque siempre es de que, ah mira encontré esta arma y mi personaje es super poderoso y nadie lo puede vencer Ah no, pero yo tengo este objeto que es muy raro y que nadie lo tiene Entonces siempre te mueven a competir En cambio en este juego no, es 100% cooperativo y es donde en serio brilla Yo no esperaba que este juego me gustara tanto como me gustó Pero es por eso, porque te mueve a siempre cooperar con tu compañero A siempre moverte con tu pareja Es muy buena experiencia, de verdad les recomiendo mucho un juego en esto Entonces sin más que agregar vamos a analizar los trofeos Espero les guste el video y muchas gracias por ver Para obtener el trofeo de platino necesitamos desbloquear 14 trofeos que son 10 de oro Y 4 de plata Ya se le está estado haciendo una costumbre que a ciertos juegos les ponen listas de trofeos muy fáciles Para, creo yo, no lo sé, no estoy diciendo que así sea Por favor no se insula en mi video Que el juego venda más Porque de verdad si hay juegos que son muy malos Pero tienen listas de trofeos muy fáciles y las personas los compran por eso O sea yo sí he visto personas que compran los juegos simplemente por obtener los trofeos Y se meten a revisar, o sea ¿Qué tan difícil es este platino? Ah no, pues entonces ese juego no lo quiero Y este está muy fácil, entonces ese sí Y nada más los compran por eso O sea yo a este juego se la perdono porque el juego está muy bueno Yo tenía muchas esperanzas con este juego Pero no creí que me fuera a gustar tanto De verdad yo sí se los recomiendo mucho Y pues bueno, adicional si son de esas otras personas Pues el platino está muy fácil Tiempo estimado para el platino Entre 3 y 5 horas Esto es porque el juego solo tiene 5 capítulos Y cada capítulo no dura más de una hora Este juego es enteramente una historia Aquí no es tanto que te metan a ver una película Pero sí es una historia interactiva y no más No es como un Beyond No es como un Heavy Rain Porque esto no es de que tengas varias decisiones A veces sí tomas una decisión Pero en realidad no afecta tanto el transcurso O el digamos el fondo de la historia Entonces es un juego muy cortito Porque en realidad lo único que quiere es contarte La historia de estas dos personas Pero sí está muy buena la historia Yo en realidad sí se los recomiendo Pero bueno, por lo mismo el platino no es tan largo Adicional, los trofeos los obtienes hasta el capítulo 4 En el capítulo 5 ya no hay ningún trofeo que puedas obtener Entonces podrías incluso obtener el platino Sin la necesidad de terminar el juego Lo que me lleva a... El platino se desbloquea entre 3 y 5 horas Porque si ya conoces a alguien que ya haya jugado esto Y que tenga todos los capítulos desbloqueados Podrías simplemente pedirle a esa otra persona Que entre a las escenas específicas Donde se desbloquea un trofeo Sacar el trofeo y seguir O sea, entras a la escena Desbloqueas trofeos Regresan al menú principal A la siguiente escena Entonces en máximo 3 horas ya tienes el platino Es muy, muy sencillo Aparte lo que te piden hacer los trofeos Como es una historia esto Una historia interactiva Pues nada más es hacer ciertas Digamos, cosas extras dentro de la historia Y ya, o sea, no es muy complicado Entonces el platino está muy sencillo Lo que me lleva al último comentario Acerca de las generalidades de la lista de trofeos El juego está pensado para jugarse en cooperativo Y de verdad te recomiendo que así lo juegues El platino lo puedes desbloquear en solitario Porque no es necesario que lleves a alguien más Porque siempre vas a tener a la IA ahí contigo Pero no te recomiendo que lo juegues así En realidad tienes que jugar esto con alguien más Busca un compañero Si ya tienes el juego y no tienes con quien jugarlo Se puede prestar El juego tiene esa modalidad O sea, le metieron la modalidad Que el que compró el juego Puede compartírselo a alguien más Entonces ese alguien más solo baja el demo Y los dos pueden jugar el juego completo La otra persona no va a poder desbloquear trofeos Pero bueno, tú sí vas a obtener el platino Si es lo que quieres Pero juégalo con alguien En realidad te recomiendo que así sea Entonces vamos a pasar a hablar de la lista de trofeos Quiero seguir hablando acerca de la lista de trofeos Desde el punto de vista cooperativo Porque en realidad que este juego Así es como se juega Como te comentaba hace un momento El juego tiene una modalidad de Digamos, de cierta forma Prestar el juego Supongamos que tú eres el que compró el juego Entonces le dices a tu compañero Que desde su cuenta Descargue el demo que está en la store Entonces tú creas un lobby De una partida en línea en tu cuenta Dentro de tu juego Y lo invitas ahí Entonces pese a que la otra persona Está entrando desde un demo Pueden jugar la historia de principio a fin Completito Sin necesidad de que la otra persona compre el juego Entonces tan el juego está pensado En jugarse cooperativo Que el mismo juego te dice Que puedes jugarlo con alguien más Sin necesidad de que ese alguien más Tenga el juego comprado La única restricción ahí Es que la otra persona No puede obtener trofeos Es decir La persona que está jugando Desde un demo No va a obtener ningún trofeo Entonces si nada más recalcar eso O sea vas a jugar conmigo Me vas a echar la mano Incluso aunque tú hagas el trofeo Y se me desbloquea a mí Ahorita vamos a hablar de eso Tú no lo vas a obtener Entonces pues nada más Es la única restricción Hay que tener cuidado Cuando digamos a alguien Que nos ayude Sin tener el juego comprado como tal Pero insisto Tan el juego está pensado En jugarse en cooperativo Que te permite jugar con alguien más Sin que ese alguien más Tenga el juego comprado Entonces de verdad No me voy a cansar de decirte Que juegues esto con alguien más Se puede jugar en solitario Con la IA Pero no te recomiendo Que lo hagas En serio Esta experiencia es muy muy buena La historia está muy buena El final está muy loco Pero solo si lo juegas con alguien más O sea este juego está pensado para eso De verdad no me voy a cansar De decirlo sobre este video Juega con alguien más Este juego de verdad Es donde brilla Donde vale la pena jugarlo Se puede jugar en local Con alguien más Siempre el juego está en pantalla dividida Entonces ya sea que lo juegues en línea O en local Siempre va a estar en pantalla dividida Pero si juega lo con alguien más De verdad vale mucho la pena Los trofeos Hay ciertos trofeos Que solo puede hacer un personaje Son poquitos No son muchos Pero solo uno de los dos Lo puede hacer La gran ventaja con eso Es que no importa Quien haga el requerimiento Del trofeo Se desbloquea Para ambos personajes O bueno Para ambos jugadores Otra es que Hay trofeos Que son digamos En conjunto Que para que se active El requerimiento del trofeo Para que cumplas El requerimiento Los dos personajes Tienen que cooperar O hacer ciertas cosas Al mismo tiempo Igual se desbloquea Para las dos personas Entonces todavía más Es muy fácil El platino Ni siquiera he hablado De cuál es el trofeo Más fácil O más difícil De la lista Porque todos son muy fáciles Lo único aquí Si ojo Todos los trofeos De la lista Son perdibles Ninguno tiene que ver Con la historia Ninguno te lo dan Por avanzar En algún capítulo Si no haces Lo que te pide el trofeo En cierto momento Ya perdiste el trofeo Entonces si tendrías Que regresar Hay selección de capítulos Entonces de cierta forma Es muy fácil regresar Pero pues si Toda la lista Es perdible Y como te comentaba Al inicio del video Bueno pues El último trofeo Está en el capítulo 4 Entonces ni siquiera Necesitas terminar la historia Para completar el platino Y bueno En serio Jueganlo en cooperativo Así es como vale la pena Vamos a la conclusión Del video Si mencioné Que este juego Se juega en cooperativo Y así es como Deberíamos jugarlo Ya para terminar Este video Vamos a comenzar Diciendo que la dificultad Del platino De A Way Out Es 1 de 10 Y de verdad No hay más que verle El juego está muy sencillo Y por lo cual Los trofeos Están muy fáciles Porque los trofeos Como tal Como el juego No tiene tantas Mecánicas de juego Los trofeos Tampoco te piden Hacer cosas muy difíciles De hecho El juego como tal Ni siquiera Tiene selección de dificultad El juego empieza Y termina En la misma dificultad No tiene mucho Replay value Cuando termines La historia Por primera ocasión En realidad Ya a lo mejor Repetirías capítulos O escenas Simplemente para Obtener un trofeo Que se te haya pasado Los trofeos Otra vez Como te comentaba Al principio del video Los obtienes Hasta el capítulo 4 Entonces a lo mejor El capítulo 5 Ya nada Lo vas a repetir Para Y sin spoilers No voy a mostrar Spoilers aquí El final El juego tiene Dos finales Entonces a lo mejor La escena O el capítulo final Nada más La vas a repetir Para ver el segundo final O sea Hacerla O realizarla O acción Contraria Y ver el otro final Pero pues fuera de eso Ya el juego No tiene mucho Replay value Entonces también Otra recomendación Que te hago aquí Es que te acerques Al juego Con mucha cautela Mi mejor recomendación Es que si lo quieres jugar Porque te recomiendo Que lo hagas En verdad Es muy buena experiencia Lo compres en alguna oferta Justo yo lo compré Hace poco Y fue en una oferta Porque pues si El juego es muy cortito No tiene nada De replay value Pero pues si Es una muy buena experiencia Entonces vale la pena Que lo juegues Pero si trata de comprarlo A un buen precio Porque si lo compras A precio completo No creo que te agrade mucho El haber gastado dinero Para 5 horas Y no hay más que verle Porque en realidad El juego si tiene Muchas cosas extras Que hacer Entre las están los trofeos Pero fuera de eso Es muy lineal La historia es muy lineal Si hay elecciones Que puedes tomar Pero en realidad No afectan mucho El avance de la historia Porque al final Te llevan a la misma conclusión Entonces nada más Ten cuidado con eso Y otra vez Todos los trofeos De la lista Son perdibles Ninguno tiene nada Que ver con la historia O con el avance De la misma Entonces es muy fácil Que los pierdas Porque son cosas extras Que puedes hacer Cosas que Al interactuar Con el ambiente O con el escenario Con el capítulo Es que te activa El corte de escena O la acción Que tienes que realizar Y te da el trofeo Entonces todos Todos son perdibles Pero pues no Afortunadamente Puedes elegir las escenas Porque o sea El juego está dividido En capítulos Pero puedes elegir Nada más ciertas escenas Entonces si ya sabes En qué escena Está el trofeo Simplemente puedes Entrar a esa parte Del juego Y desbloquear El trofeo Y listo Como te comentaba También los trofeos Se desbloquean Para ambas personas Si y solo Si los dos Tienen el juego Comprado Entonces si Si tu compañero Está jugando Con el demo Nada más No le va a desbloquear Ningún trofeo Pero aunque Un personaje Haga el requerimiento De un trofeo A los dos Se les va a desbloquear Solo hay un trofeo Que tiene que ver Con jugar béisbol Que se desbloquea Solo al personaje Que está bateando Entonces ahí Nada más es Cambiar de roles En ese mismo momento Nada más Ahora el que lanzaba La bola Se cambia a batear Y desbloquea El trofeo Entonces es muy sencillo Les digo No vas a sufrir Con este platillo Y es una historia Bastante buena En realidad Y otra vez Insisto Juegues este juego Es muy bueno Te lo recomiendo mucho Yo la verdad No pensé que me fuera A gustar tanto Pero otra vez Con alguien Este juego Solo se debería De jugar con alguien más No lo juegues en solitario De verdad no vale la pena Si no tienes con quien jugarlo Bueno Guárdalo un ratito ahí O espérate a comprarlo Ya después que salgan Que le interese Juegalo Pero juegalo con alguien más Y bueno Eso es todo Por este video Espero les haya gustado Y recuerden Jueguen en cooperativo Hmm It sure is a giant leap For mankind